breves del espectáculo dana paola contesta a quienes la llaman gorda y los manda a bañar mis amigas mis amigos dana paola ha sido el blanco de burlas y malos comentarios por estar supuestamente pasada de peso sin embargo la jueza de hierro no se quedó callada y alzó la voz para darle una respuesta contundente a sus detractores ella dijo no por ser artista uno debe de recibir y callarse al contrario somos mujeres y somos voces en este caso a mí me toman como un ejemplo si yo puedo hacerlo y ayudar a que todo esto frene lo voy a hacer afirmó la cantante de 24 años en el pasado las fotos en bikini de dana paola han desatado toda clase de comentarios sobre su cuerpo e incluso el conductor de televisa diego dimarco la llamó gorda y aseguró que había ganado varios kilos extras además de comentar que lucía hinchada diego dimarco dijo o está entrándole a la fiesta o está entrándole al alcohol o tiene un problema de hormonas comentó el conductor después se dio a conocer que dana paola le reclamó a los ejecutivos del canal tras esta polémica la estrella de élite habló abiertamente no a todo el mundo le vas a gustar o va a decir me encantas para todo mundo va a ser diferente todos tienen diferentes gustos somos humanos no somos perfectos y también hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real entonces hay que apoyar más a lo que es real indicó la jueza de hierro de la academia se declaró en contra de los estereotipos irreales y del uso excesivo de photoshop al que algunas celebridades recurren e incluso ella ha sido víctima de las ediciones digitales yo pienso que debe apoyarse más a lo que es real en que la gente se sienta identificada contigo que se amen tal y como son me han hecho photoshop en muchísimas portadas de revistas pero hay que amarse como somos porque uno no es perfecto y nadie es perfecto las mujeres hoy en día nos debemos amar como somos y si queremos mejorar algo que sea por salud y no por querer agradar a los demás o por un perfil de instagram añadió dana paola la estrella juvenil confesó que llegar a un estado de confianza en sí misma y de orgullo por su propio cuerpo no ha sido fácil ha sido un proceso en el cual ha estado en el ojo público me han visto crecer en 20 años de carrera y lo más importante para mí ha sido encontrar la seguridad que necesitaba nunca es fácil hay altas y bajas son cosas que vienen en el paquete de ser artista pero hoy me siento muy segura y tranquila de poder salir como la mujer que soy afirmó y bien qué te parece la respuesta de dana paola a las críticas escríbelo en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima